Bien, vamos a iniciar la conferencia. La conferencia de prensa de La suerte en tus manos, que como sabéis es la última película de la producción de competición de esta décimo quinta, que se llama el Festival de Cine Español de Bada. En la mesa están su protagonista Jorge Drexler y su productora Mariela Rezulleski. El director no ha podido venir porque su mujer está dando a luz en este momento y esas cosas son muy importantes, se me parece. Así que, si quieres Mariela, haces una pequeña introducción y luego pasamos a las preguntas. Es la película número 13, no es formada. Bueno, nada, gracias por venir y ya debes estar cansado de todo el festival, pero bueno, tenemos la suerte en nuestras manos. Esta es una coproducción hispano-argentina, se enmarca dentro de un trabajo que Tomás Orfield viene haciendo con Latinoamérica, más importante sobre todo con Argentina. Está producida por BedeCine, que es una empresa de... se llama Tukovsky y Burman, que es el director. Y es la película ya en Argentina, ahora tenemos una noticia que nos ha hecho muy felices a todos, que acaba de ganar anoche el premio Mejor Guión en el Festival de Bedeca, donde había participado. Y justo fue anoche, tampoco pudo recibir el premio, el director que pudo hacer por Skype, porque estaba enseguida el lado de trabajo tanto. Y bueno, es la primera vez que Jorge se anima adelante al formato, no, tenés tus documentales y tus cositas. Pero bueno, con un papel que lleva el peso de la película, es la primera vez. Y bueno, estamos realmente muy contentos y emocionados de que así haya sido. Y bueno, simplemente está haciendo una película que como es una coproducción, cuenta con el apoyo de ambos institutos, el ICA y el ICA, también en la televisión argentina, que se llama Telefe, que colabora bastante con el cine argentino. Y bueno, nada más simplemente hacer la presentación y en lo que podamos suplir al director, contestaremos y si no, se las mandaremos por teléfono a la televisión. Gracias.